En la casa de mi padre En la casa de mi padre Muchas moradas hay En la casa de mi padre En la casa de mi padre Muchas moradas hay Yo me voy a preparar Yo me voy a preparar Así dijo el Señor Jesús Yo me voy a preparar Yo me voy a preparar Así dijo el Señor Jesús Voy pues a preparar Un lugar para vosotros Para que donde yo estoy También ustedes Allí estarán Ven Señor Te esperamos Te alabamos padre Te esperamos Preparémonos hermanos Preparémonos hermanos Para ir y conmigo Jesús Preparémonos hermanos Preparémonos hermanas Para ir y conmigo Jesús Si tú quieres ir al cielo Si tú quieres ir al cielo Debes de venir a él Si tú quieres ir al cielo Si tú quieres ir al cielo Si tú quieres ir al cielo Debes de venir a él He aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según sea Jesús Te esperamos Señor Allí estaré también Gracias Jesús ¡Gracias!